Esto es como el rap, pintan el sonido de la data que no dice nada. Pero tiene un sonido que... Mira Lirio, que guapo saliste en esa foto. ¿A dónde? Oiganme... Mira Melvin que no vino hoy, es esa rosa tan grande la foto. No, no, lo que pasa es que yo soy un tipo imponente. Yo podré estar hoy con los codos cenizos, pero imponente. Mírale los dientes a Michael Nova, mi amor. Mira, mira Lourdes. Ay, Paulita, feliz cumpleaños, mi amor. Ay, por eso le estaba hablando, por eso le estaba mostrando. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Te deseamos, a ti, a ti. Te deseamos, Paola querida, en este día que te faltan el bicocho sin piedad. Así que disfruta tu cumpleaños. Felicidades, Paola. Mañana cuando vengas tienes que aclarar si es verdad que la mamillona te dio golpes en la discoteca. Ah, no. Eso no es Paola, eso no es Albi. Ay, Albi. Paola tiene que aclarar si es verdad que Tamara le salió huyendo en la otra discoteca. ¿Cómo? No, no creo. No me creas. Son rumores. Son rumores. No. La novia de Toxicro presentaba a la insuperable como una reina. No. Y le la envió después al marido. ¿Sabes qué fue lo peor? ¿Qué fue lo peor? Que ella le dijo, soy fan de tu relación. Sí. Lo peor de todo era que le dijo, no es por lamberte porque estás aquí en el podcast y en tus estudios que levantaste con sangre, sudor y lágrimas junto a Toxicro. Quiero decirte que el mismo Toxicro le dijo, oye la descarada, me dijo que tú eres una mujer muy hogareña, mi amor. Y por dentro cantaba la canción de Vicky Ana, tú le lavas la ropa, pero yo se la quiso. La pregunta es, ¿dónde te lo dijo? En el desayuno, en el desayuno, no seas mal pensado, en el desayuno. O sea que la insuperable puso eso con sudor y lágrimas y ella marcó territorio con otra cosa. Mira, es como los perros así. Yo quiero ver, yo quiero ver porque ustedes priven en habladores los dos y quiero ver realmente que fue lo que dijo la insuperable. Quiero escucharle que tú le digas habladores a tus compañeros de donde es Luin y también. Claro, no te hagas. Yo, de todo le digo, yo lo único que no ofendo son a los... Yo estoy muy feliz. Todos. No, 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 nadie está más feliz que yo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que está pasando? Observa, ponme el video. Noche, se me cumplió uno de mis deseos y no es por nada, pero me siento bien orgullosa de tener a mi lado una mujer que ha llevado en alto el nombre de nosotras. Así es. Que sin deberle nada a nadie, ha demostrado que sí se puede. Una mujer luchadora que aparte de ser artista, es madre, es hija, esposa. Y de verdad que para mí es un honor tenerla aquí con nosotros. Indira Luna, la insuperable. En tu casa cuando no tiene fiestas, siempre está aquí con las niñas. Mira un ejemplo, ayer vi que estabas pintando unos muebles. Ah, sí. O sea, Indira es hogareña, el mismo tóxico me lo dijo. Eso, señores, yo estoy muy feliz. Todos. No, 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 nadie está más feliz que yo. ¿Cómo? Pero feliz, tienes que estar negra porque te liquidaste. Ahora bien, entre Ade y la insuperable sabían todo y te miraban con cara. ¿Quién es Ade? Ade Naranjo, mi hermana. Ella estaba al lado burlando. Ade es la que se está burlando a mandíbula batiente en nuestra pantalla de 8 mil millones de dólares. ¿A mandíbula qué? Mira, mira, mira. Mira cómo la mira, mira, mira. Sí. Ah, no, ahí no se ve porque la toma está medio rara. Mochanos los pies nuevas si pueden y suben mera cosa. Ni Michael Miguel en sus inicios hacía una introducción tan, tan, oye, tan dura y tan lamborística. Y además le faltó decir, ¡el no! Ahora sí, ponme el video bien porque las cosas que la colombiana se da cuenta jamás no vamos a dar cuenta. Desde el principio, papi. Mira, Ade Naranjo, presentadora también del podcast, se estaba burlando de todo lo que ella está diciendo allí. Sobre todo cuando le dice, yo estoy también feliz. ¡No! No estás más feliz que yo. En los barrios le decimos, no me triques cuando tú te dices. ¿Y tú crees que Ade era la única que lo sabía? No me triques, tú me estás tricando. Mira, cuando ella le dice a la insuperable que Tóxico me lo ha dicho y se quedó callada en un momento, la insuperable dice que sí, yo sé que te lo ha dicho. ¿De dónde fue que te lo digo? Y en la posición que te lo dijo también. No, no, espérate. Esa fue la segunda parte del video. Si puedes, colócame la segunda parte para leer el lenguaje corporal de Indira Luna. Hasta se sabe el nombre de pila de ella, mi amor. Increíble. Pon el video en lo que nosotros lo comentamos, ese mismo que está allí. Acecha la cara de la insuperable. La cara de la insuperable es de incomodidad porque no está bien si un empleado le lamba tanto a su jefe, que te lo digo yo, que nunca le lambido ni a Gómez Díaz ni a Lofoques. Solo lo besas. Por eso que yo me llevo de tu consejo y no te lambo a ti tampoco, porque yo sé que tú nunca me vas a cancelar en este programa. Cada capiso ya va, pero nunca estaré cuando la dicha llega. ¿Por qué no comienzas a lamberme desde ahora? No. En crew. ¿Tú le lambé al boli? No. No. A nadie. Yo te la amo a ti que eres mi hermano. La mela Isadora que es la jefa. Ay, Isadora sí. La que cancela y quita. Ay, Isadora sí. Que lo que, a todos. No, a ver, Díaz, en el mañana no hay que lambé, cada quien hace lo suyo. Aquí sí a veces, porque a veces no vengo mucho y después no me hace cosas que tú me digas como que un puente. Continuemos entonces con el descaro de la chica. No podemos asegurar todavía que ella sea la novedad de Toxic Crow, pero los rumores están, lo dijo Melvin TV hace un tiempo, lo dijo Amelia Alcántara, lo dijo la mami Jordan, pero queremos que sea ella misma que lo diga. La Barbie que nos tiene que aclarar mañana si se golpeó o no con la mami Jordan. Y a la hora, recuerden, señores, que a la hora de lamber hay que hacerlo con prudencia. Nunca digas ni que, si acabo de cumplir uno de mis sueños en una introducción. No, no, no. Eso no vaya. Y eso no se usa. Y menos si estabas amándote al marido, por favor. Eso lo quitó, Jackie Núñez del Risco lo quitó eso, y eso no se usa. La Barbie es amiga de Lizbelli, creo que se llama, Lizbelli Soto. Y la semana pasada le escribimos para que nos diera declaraciones con relación a todo esto. Todavía no había salido el rumor de que estaba embarazada. Eso fue un circo paparazzi que nos lo comentó el viernes. Parece que esta muchacha tiene resentimiento porque hace muchos años buscaba su oportunidad y poca gente se la dio. Lo que le daban era la espalda. Y ahora manda este contundente mensaje a todos los interesados, déspotas y chupasangra que queremos que nos diga la verdad. Voy contigo a estudio. Tíralo. Y atención, a mí nadie me está ni llamando ni escribiendo. Que cuando yo empecé en el 2015 y estaba buscando una oportunidad, fueron muchas las puertas que a mí me cerraron. Entonces, para chisme, para hablar mal de mí, ahí sí quieren llamarme. Yo sé en qué momento y a quién le daré la oportunidad. Ahora mismo no me interesa eso. Como yo fui el primo. Y atención, a mí nadie me está ni llamando ni escribiendo. Que cuando yo empecé en el 2015 y estaba buscando una oportunidad, fueron muchas las puertas que a mí me cerraron. Entonces, para chisme, para hablar mal de mí, ahí sí quieren llamarme. Yo sé en qué momento y a quién le daré la oportunidad. Ahora mismo no me interesa eso. Como yo fui el primo. Duele. Mi amor, la oportunidad debe de darse al mismo Toxicro en la misma plataforma donde tú trabajas. No, pero que, oye, mana, mira, ven aquí conmigo, mira, ven. Ese es el error que cometen la mayoría de talentos en estos medios. Que ustedes creen que por el simple hecho de ustedes creer que tienen talento, las oportunidades están obligados a dárselas. La muchacha tiene talento. No, no, no. Tiene la voz bonita, ¿verdad? Escucha mi punto. Tiene una voz melodiosa. Escucha mi punto. Las oportunidades tú tienes que crearla tú mismo. Y en ese momento te la van a dar. Ahora, si tú pecas de estúpida ahora de que llena de resentimiento y no aprovechar este sonido, que esta es tu real oportunidad de tú darte a conocer un poco más. Ese es el que se te vea la barriga. Este negocio no soporta resentimiento, señores. No, never. Y aparte, mi amor, ¿por qué según tú tienes talento? ¿Por qué? Porque eres bonita. Porque hay muchos feos que te doblan el talento. Es que tenga o no tenga talento. Mira, Lirio. No somos... ¿Te está diciendo feo? No, no, no. Es que tenga o no tenga talento. Pero nosotros no somos merecedores per se de una oportunidad. Usted tiene que josear su oportunidad. Ahora, como la josear tú es que no se puede josear las oportunidades. Claro que sí, mi amor. Yo soy uno de los que más aconseja eso. Si por talento no lo consigue, la oportunidad, mi amor, aplique la operación colchón. Exactamente. Claro que sí. Eso fue un casting que Alida había implementado en los dueños del circo. ¿A mediados de qué año fue? Ninguno, mi amor. ¿No fuiste tú? Usted es el primer hétero que entra a trabajar aquí, mi amor. Creo. Ah, no. Barbarita fue el primer hétero. ¿Barbarita? Sí. Barbarita no es de ahí. Barbarita no es paro, te lo juro. Igual que Michael Novo. No. Mira. Ajá. Y tú tuviste que... Déjame yo quedarme caliente. No, tú sabes que no. Tú sabes que no.